El marxismo y la cuestión nacional Vamos ahora a comentar este título de esta entrada que está en el diccionario soviético de filosofía alojado casi prácticamente en su integridad en la página web filosofia.org y que tuvo varias ediciones y particularmente en la del año 1959 es la edición de este diccionario soviético de filosofía donde aparece una entrada dedicada a esta obra que dentro del marxismo-leninismo trata la cuestión nacional y que fue escrita por el mismísimo Stalin. Antes de empezar a comentarlo hay que decir que este diccionario tuvo varias ediciones en español concretamente cuatro, de las cuales la primera fue de 1946 la segunda la ya mencionada del 59 y otras dos más tardías en el año 1965 y 1984. El único año que tiene una entrada dedicada a esta obra de Stalin el marxismo y la cuestión nacional es el año 1959. Una vez que hayamos leído lo que dice la entrada comentaremos un poco en qué contexto histórico se enmarca la publicación de esta entrada en el diccionario y por qué en las anteriores y posteriores no. La entrada del 59 dice lo siguiente, es muy breve. El marxismo y la cuestión nacional Obra de J. Stalin, una de las más importantes relativas a la cuestión nacional Fue escrita a fines de 1912 y comienzos de 1913 en el extranjero a donde Stalin se había dirigido para encontrarse con Lenin y participar en la reunión del Comité Central Ampliado Se publicó por primera vez bajo el título de la cuestión nacional y la socialdemocracia en los números 3 a 5 de la revista bolchevique Prosvesenie de 1913 Apareció en 1914 en tiraje aparte en las ediciones Priboy de Petersburgo Habiéndose enterado de que la dirección de la revista consideraba este estudio como una simple contribución a la discusión Lenin se opuso resueltamente a ello Por supuesto estamos absolutamente en contra, el artículo es excelente trata un problema de actualidad candente y no cederemos ni jota a la canalla bundista en nuestra posición de principio Obras edición rusa En su libro Stalin elabora la teoría marxista de la nación define el método que deben seguir los comunistas para abordar la solución de la cuestión nacional que forma parte del problema general de la revolución justifica el principio del agrupamiento internacional de los obreros y derrota al programa oportunista y nacionalista de la segunda internacional Más tarde, al hablar de las condiciones en las cuales había aparecido su obra Stalin escribió que ella refleja un periodo de discusiones de principio sobre la cuestión nacional en las filas de la socialdemocracia de Rusia en la época de la reacción zarista terrateniente año y medio antes de que comenzase la guerra imperialista en la época en que se avecinaba la revolución democrático burguesa en Rusia Luchaban entonces dos teorías de la nación y por consiguiente dos programas nacionales el austríaco apoyado por el Bund y por los mencheviques y el ruso, el bolchevique, Stalin, obras, tomo 4, página 390, edición especial de Moscú de 1953 Del mismo periodo datan los escritos de Lenin notas críticas sobre la cuestión nacional del derecho de las naciones a disponer de sí mismas que conjuntamente con otros trabajos de Lenin que han desarrollado más aún la teoría marxista de la nación han contribuido a la elaboración del programa marxista en ese dominio Junto a las obras de Lenin, la obra de Stalin desempeñó un papel muy grande en el perfeccionamiento de la teoría y la política del partido comunista sobre la cuestión nacional Sus ideas fueron desarrolladas en la cuestión nacional y el leninismo 1929 y en otros trabajos de Stalin, ver igualmente nación o cuestión nacional Bien, cuando Stalin publicó en la década de los 10 del siglo XX el marxismo y la cuestión nacional, con el título antedicho, anterior a ese título se marcaba, como bien dice la entrada, la cuestión nacional en el marxismo de Rusia de aquella época en la discusión principalmente con dos corrientes la ya mencionada del bundismo, que era la corriente seguida por los marxistas de origen hebreo que entendían que los judíos de Rusia constituían una nación aunque no asentada en un determinado territorio y que por ello tenían la obligación de conformarse como tal reconocida legalmente tras la revolución obrera y luego la corriente del austromarxismo que inició Otto Bauer en el imperio austrohúngaro y que argumentaba que las naciones eran comunidades de destino que tenían que organizarse autónomamente en sentido cultural, nacional, étnico, lingüístico e incluso religioso hasta llegar a un punto incluso en que puedan ejercer su autodeterminación es decir, su separación de Austria-Hungría tanto Lenin como Stalin se posicionaron en contra de estas dos corrientes en primer lugar porque consideraban que el bundismo no constituía una corriente seria dentro del marxismo ruso en tanto que ellos entendían que los judíos de Rusia no podían entenderse como una nación y al mismo tiempo entendían que el austromarxismo era una corriente disolvente del estado-nación incluso del imperio, en este caso del ruso y también del austrohúngaro porque dividía a la clase obrera, perjudicaba a la organización de los sindicatos del partido de vanguardia de los trabajadores en Austria y en Hungría y al mismo tiempo condicionaba la propia asistencia del país cosa que ocurrió más tarde porque el austromarxismo de Bauer en Austria fue un elemento fundamental para entender la descomposición de aquel imperio que acabó sus días tras el final de la primera guerra mundial en 1918 la ola de nacionalismo que vivió Rusia después de la revolución fallida de 1905 exigía a los bolcheviques cambiar de estrategia a la hora de entender la cuestión nacional por eso Stalin elaboró este escrito contra esas dos corrientes tratando de definir dentro de una perspectiva marxista que podríamos denominar de bolchevismo oriental en tanto que era aplicable a imperios multiétnicos y multireligiosos de la Europa oriental de aquellos años que eran prácticamente tres el imperio ruso de los zares, el imperio austro-húngaro ya mencionado y el imperio otomano que solamente era aplicable a esos territorios y no a las naciones políticas ya organizadas revolucionariamente en sentido burgués y moderno de Europa occidental cuyas ideas sobre la nación desde el marxismo estaban más cercanas a las ideas de Rosa Luxemburgo que aunque Lenin criticó en sus textos sobre la autodeterminación sí es cierto que reconocía que eran aplicables para Europa occidental y de ahí esa distinción que podríamos hacer entre bolchevismo oriental y occidental Stalin en ese texto determina o argumenta, arguye define la nación en base a siete características las cuales se tienen que dar al mismo tiempo para poder hablar de nación si falta una sola de esas características no se puede hablar en ningún caso de nación es decir, una nación no se define por una sola de estas características ni por dos, ni por tres, ni por cuatro, ni por cinco, ni por seis sino por las siete ¿cuáles son esas siete características que Stalin desarrolla en su texto? son las siguientes primera, la nación es una comunidad humana estable dos, la nación es una comunidad históricamente formada tres, la nación es una comunidad surgida sobre la base de una comunidad de idioma cuatro, la nación es una comunidad de territorio cinco, la nación es una comunidad de vida económica seis, la nación es una comunidad de psicología y siete, la nación es una comunidad de cultura esta denominación de lo que es una nación si no se lee detenidamente el libro el masismo y la cuestión nacional puede parecer aplicable a cualquier tipo de territorio sin embargo, cuando se refiere a comunidad humana estable históricamente formada sobre la base de un idioma de territorio, de vida económica, psicología y de cultura se refiere exclusivamente a la conformación de una sociedad política en un sentido nacional que se ha conformado en la edad moderna es decir, con la modernidad a través de una apropiación de territorio a través de una redistribución de las tierras a través de una composición de clases muy determinada y a través de unos determinados mecanismos que permiten organizar esa sociedad dividida en clases a través de una lengua común de un mercado común de una psicología y una cultura en común expresadas a través del sistema educativo a través de la administración pública incluso a través de ciertos folclores y sobre todo a través de su heteronomía con respecto al resto de naciones que la rodean y que se reconocen entre sí Stalin entendía que las naciones estaban ya constituidas absolutamente todas en un sentido revolucionario moderno en Europa Occidental las únicas excepciones que vio fueron Irlanda y Noruega la primera porque era colonia británica y la segunda porque era una colonia sueca aunque antes fue parte de Dinamarca y Finlandia que fue colonia sueca y luego colonia rusa y en Europa Oriental la única excepción que ellos veían eran por una parte Polonia que empezó siendo un imperio que estuvo a punto de conquistar Moscú que conquistó Moscú de hecho en el siglo XVII y que luego acabó siendo una colonia y un protectorado ruso y después alemán hasta independizarse tras la primera guerra mundial y Hungría que fue un reino bastante potente en la edad moderna hasta que después de la victoria en el siglo XVIII de los austríacos frente a los otomanos que intentaron conquistar Viena e imponer el islam otra vez en Europa Central lograron retirarse y a cambio consiguieron hacerse con el reino de Hungría el cual se conformó luego como imperio austríaco después como monarquía dual imperio austrohúngaro y más tarde como estado independiente y poco más lo que está claro es que si uno lee detenidamente el libro de Stalin que apenas está referenciado argumentativamente en la entrada del diccionario soviético lo que sí podemos dar cuenta es que se trata de una definición completamente moderna repito de estado-nación de lo que es una nación evidentemente podrá decir alguien pero él estaba hablando por ejemplo en el libro de Georgia como nación en el caso del imperio ruso es cierto pero en el mismo texto el masismo y la cuestión nacional lo que Stalin afirma siguiendo a Lenin y en parte a Marx y Engels también y en esto creo que hay bastante coherencia ante todos los autores clásicos del marxismo-leninismo es que en Europa Oriental los imperios multietnicos y multireligiosos que había no podían considerarse a sí mismos como naciones y que por tanto eran imperios multinacionales que no habían vivido revoluciones burguesas hasta entrado el siglo XX es decir hasta 1905 bien es cierto que en algunos textos contemplaban que esa revolución burguesa se había empezado a dar en el imperio austrohúngaro hasta el punto que hay textos contradictorios donde se plantea la posibilidad de que Hungría o Checoslovaquia se pudiera separar de Austria y en otros casos donde afirma que la revolución burguesa en Austria ya se había dado en el siglo XIX pero esas contradicciones al final lo que evidenciaron fue la propia contradicción en sí que tenía el imperio austrohúngaro como sociedad política que pudiese sobrevivir a los tiempos que corrían a finales del siglo XIX y principios del XX en la época clásica de lo que Lenin llamó el imperialismo sin embargo en todo el proceso del siglo XX en la descomposición de los estados de Europa Oriental esas naciones que Stalin puso como ejemplos en su libro fueron independizándose hasta que la Unión Soviética se descompuso y ya podríamos decir que después de 1991 las ideas de Stalin sobre la cuestión nacional tienen que completarse hasta el punto de que como yo sugiero en un texto mío que ha aparecido en septiembre llamado el marxismo y la cuestión nacional española entiendo que habría una octava característica aplicada a Europa Occidental y América que sería la nación es una comunidad ya constituida en Europa Occidental y en América en Estado-Nación en Nación Política entiendo que después de 1991 y después de la caída de la Unión Soviética la Nación Política es decir el Estado-Nación que fue el modelo de sociedad de Europa Occidental se ha extendido ya completamente a todo el mundo sin prácticamente excepciones y por lo tanto lo que valió en su momento para Europa Oriental desde la perspectiva del bolchevismo marxista-leninista de Rusia ya no es que no valga sino que tiene que adaptarse a una realidad en la cual la idea de autodeterminación se ha perfilado mucho a través de los procesos de descolonización que hubo durante el siglo XX y a un mundo en el cual el Estado-Nación es la regla más que la excepción y hay que decir que la entrada del año 1959 del diccionario soviético de filosofía sobre el masismo y la cuestión nacional es una entrada que en el contexto histórico en el que se publica es bastante significativo porque es un tiempo de descolonización de procesos de independencia de las colonias de los imperios depredadores británico holandés belga francés y danés y portugués entre otros y quizás conectando la cuestión nacional con la cuestión colonial la Unión Soviética en ese momento se trataba de postular a nivel ideológico interno y externo de cara a su política exterior a sus relaciones internacionales con las colonias y con el resto de potencias del mundo como uno de los adalides de la liberación de las colonias y su constitución en naciones políticas independientes que en un momento dado podían girar o anexarse incluso a la Unión Soviética como pasó con la República de Tuba en Asia o en el caso de algunos países africanos que se mantenían como en el movimiento de los países no alineados sin embargo eran estados-nación que orbitaban ideológicamente cerca de las ideas que inspiraron la revolución de octubre de 1917 que en este año celebramos su centenario y bien la conclusión a la que podemos llegar es que se trata de una entrada que habla sobre un texto clásico que apenas tuvo referencias posteriormente en ediciones posteriores del diccionario que tienen que ver además con el proceso de descomposición de la Unión Soviética como sociedad política pero que sin embargo a pesar del tiempo que ha transcurrido se trata de una obra que puede ser leída y creo que merece la pena ser leída en la actualidad y ser estudiada por dos motivos primero por la cuestión que trata que es una cuestión histórica concreta y objetiva que se produce en un momento determinado para ver qué analogías hay con los procesos políticos nacionales que se vivieron después de su publicación y segundo porque aunque pueda ser polémico tratar la obra de un personaje tan llamativo y significativo en la historia como es José Stalin entiendo que tratar las obras que en el mundo judeo-cristiano y greco-romano de ese tipo de influencia directa podamos considerar como el último rey filósofo de ese tipo de civilización es interesante para entender un poco cómo ha sido el siglo XX y poder también ver cómo aquellas ideas que defendió Stalin Lenin y otros autores pueden tener su reflejo y su influencia en el siglo XXI también